Seguro que hay una tradición que todos tenemos en la cabeza en la escena española que consiste en llamar a las grandes damas, a las grandes actrices por su apellido. Pues no sé, desde la Xirgu, que no hemos conocido ninguno de los que estamos aquí porque hace muchos años ya que desapareció, ¿no? O la Esper, ¿no? Nuria Esper, la Esper le decimos. O la Herrera, doña Lola, ¿no? O la Gutiérrez Cava. Bueno, por supuesto, entre ellas está nuestra invitada de hoy que se ha ganado a pulso y escenario a escenario, que sea la, ¿eh? La Portillo. Blanca Portillo, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. No te rías porque es verdad. Eres la Portillo, chica. Pero es que me da un poco de vergüenza esto. Ah, pues te aguantas. Todavía pasas vergüenza cuando te... Es que a veces los elogios son peores que las críticas, ¿no? Uno lo lleva peor según cómo. Uf, a mí me da muchísimo pudor. Y encima dices unos nombres antes que dices pero yo qué tendré que ver con esas mujeres tan grandísimas. Pues que eres parte de la estirpe, está claro. Bueno, muchas gracias. Ya sé que es un halago y lo dices con cariño. O sea que muchas gracias, te lo agradezco. Seguro que todos los oyentes tienen en la cabeza la imagen cuando en el Festival de Málaga pasado, cuando recibió el premio Málaga Sur, subsiste, subió al escenario a recogerlo y se vistió de calle. Iba con unos tejanos, ¿no? Unos vaqueros. Hicimos tejanos en Cataluña. Y luego a veces fuera de aquí dicen, tejanos, vaqueros, con una camiseta. Y nos gustó mucho lo que contaste, que decías que querías contraponer a la persona de la actriz, ¿no? La blanca persona, que, bueno, de la blanca actriz que va por las alfombras rojas vestida más, vestida, pues eso, de estrella, ¿no? Claro, es que a mí me dijeron una vez que no eres lo que haces. Lo que haces es a lo que te dedicas, pero tú no eres eso. Entonces, yo sé que me dedico a ser actriz, pero sobre todo soy una persona, soy blanca, sin más. Además, sin portillo, en este caso, para que haya diferencia. Es blanca, simplemente. Claro. ¿Y esperabas tanto impacto? Porque lo tuvo, ¿eh? En todas partes, se comentó. No, ni muchísimo menos. Mi intención no fue en ningún momento eso. Todo lo contrario, de hecho. Lo hice casi como algo muy personal y muy íntimo allí. No, no era consciente del alcance que podía tener y efectivamente lo tuvo. Luego yo no quise hacer entrevistas ni nada. Me llamaron, querían que contara, que hablara. Y dije, pero yo no hice esto con intención de promocionarme ni nada por el estilo. Así que no contesté a nada. Simplemente dije lo que sentía y lo hice con todo el respeto y con todo el cariño y con el deseo profundo de que quedara claro que detrás del glamour lo que hay siempre es una persona que tiene miedo y frío. Y ya está. Y que aparece sin disfraces, sin aditivos, ni colorantes. Ni conservantes. Ni conservantes. Bueno, algún conservante te pondrás alguna cremita por la noche. Unas cremitas. Unas cremitas. Unas cremitas. Sí, sí. A mí me gusta mucho. El mundo de la crema me encanta. De todos modos, seguramente eso no lo hubieras hecho a los 20 años o a los 30 años. Me pregunto, cuando alguien a determinada edad es capaz de hacer cosas que sorprenden, pero que cuando las explica la persona que decide ejecutarlas lo entiendes perfectamente, me pregunto qué ha tenido que pasar en la biografía de alguien para que uno diga, me dan un premio en Málaga, vale. ¿Qué me pongo? Porque yo te imagino horas pensando qué me voy a poner, a quién llamo, a qué estilista, me pongo de largo, de corto, de rojo, de negro, escotado por delante, escotado, enseño la pierna, no la enseño. Y de pronto veo ahí un demoniete en la cabeza que dice ¿y si voy en vaqueros y una camiseta? Yo creo que lo que me pasó, o lo que me ha ocurrido, es que de alguna manera ese premio era la primera vez que me daban algo por toda una carrera, digamos. Y eso era distinto a que te den un premio por haber hecho un personaje, por haber hecho un trabajo concreto. Entonces me parecía que era lo lógico. Y por otro lado, tienes toda la razón, para mí lo de vestirme es un coñazo, perdón por la expresión. Peor es lo de calzarse, Blanca. Bueno, eso ya ni te cuento. Porque además yo tengo problemas con mis pies. He sido bailarina y tengo los pies hechos polvo. Y me cuesta mucho poner los tacones, me duelen muchísimo los pies. Dime qué eres de las mías. ¿A ti te regalan unos manolos? Unos manolos Blanix, de esos que aparecen en el sexo en Nueva York y en todas partes. ¿De los de 13 centímetros? Sí, y tacón de aguja empinados sin plataforma. ¿Y los devuelves? Los devuelvo. Yo también. Yo también soy de ese equipo. No, porque es una pena. No los voy a disfrutar. Es que no se puede torturar de esa forma a las mujeres. No, creo que además eso ya está superado. Ya está superado. Ya está, no hace falta. Hay quien me dijo que le parecía una falta de respeto que yo fuera vestida así a recoger un premio como ese. Y yo creo que es todo lo contrario. Lo hice con todo el respeto del mundo. Yo además hice una alfombra donde iba vestida y arregladita y monísima. Y fue en el momento de recogerlo. Es que yo creo que también está bien que se nos vea a veces tal cual somos. Y me gustó mucho lo que dijiste de Brad Pitt, hijo. Una semejanza entre Blanca Portillo y Brad Pitt. Ambos hemos tenido que luchar contra nuestro físico para que se valorasen nuestras capacidades actorales. Él por unas razones y yo justo por las opuestas. Bueno, pero no deja de ser verdad el fondo de la frase. Verdad que sí. Quiero decir, claro, tú no has sido una mujer bellísima que puedes hacer las heroínas de las películas. No, no lo he sido nunca, ni lo soy, ni lo seré. Por supuesto, ya es lo que me queda de vida. Y él siempre ha sido el más guapísimo. Pasen los años y no hay manera humana de que se le quite eso. No, no se le quita al tío. No, no, no. Es que es una cosa que es un escándalo público. Y ha tenido que trabajar y hacer unas cosas tan complicadas para que la gente respetara también su parte actoral. Porque el otro vino de fábrica. Quiero decir, se le cayó... Esto es pito, pito, gorgorito y los genes que traigas de la familia. Pero el trabajo sí es un esfuerzo y la curran mucho y es muy bueno. Y en ese sentido, pues los dos tenemos, aparte de las siglas de nuestro nombre y apellido también... Ah, también, claro. Claro, somos BP, los dos. Está todo pensadísimo. Bueno, cualquier razón sería estupenda para charlar con Blanca Portillo, pero hoy ha venido para presentarnos la segunda temporada de una serie que se llama Días Mejores. Hoy mismo llega a Prime Video. Tenemos a nuestro compañero David Martos, el director de Quinótico en Onda Cero Valencia, pero no quería perderse una parte de esta charla con Blanca Portillo. Una cara de embelesado aquí en Valencia que también están viendo los compañeros como diciendo, ¿este qué está escuchando? Qué bonito. Oye, que me da mucha rabia porque he preguntado, cuando he anunciado que venía Blanca Portillo, en el sumario de las tres de la tarde, he dicho quién de los nuestros había visto Días Mejores y de la gente de la redacción no lo ha visto nadie. Tú seguro que sí, David. Pero el resto de la redacción... Hombre, no lo ha visto nadie. Es mi trabajo. No, nosotros. Claro, es un trabajo, pero entre siete u ocho personas que hacemos este programa, casualmente no lo han visto. Pero entonces le he dicho a los oyentes, ustedes lo han visto y entonces nos han reñido. ¿Cómo os habéis perdido Días Mejores? Escuchad los mensajes, escuchad. Hola, yo he visto Tiempos Mejores y está fenomenal. Os la recomiendo, equipo. Os vi la primera temporada de Días Mejores. Me gustó mucho. Blanca Portillo me encanta y las diferentes historias de los personajes estaban muy bien y me ha dado mucha alegría ahora cuando he escuchado que ya va a la estrella más. Blanca Portillo, qué decir de esa excelente actriz y saber que me está escuchando, quizá, y que le puedo decir, aunque no me conoce, que la admiro profundamente, que todo lo que hace suena transparente y honesto, pues un orgullo. Tengo unas ganas de verte en directo increíbles. Enhorabuena, Julia. Enhorabuena, Blanca Portillo. Un placer. Yo descubrí a Blanca Portillo supongo que como muchísima gente en Siete Vidas y a partir de ahí, cosa que ha hecho, cosa que me ha maravillado. Admiro muchísimo a Blanca Portillo y nada, felicidades por esa segunda temporada y muchísimos éxitos. Bueno, pues ahí está. Se me saltan las lágrimas. Está muy bien. Tenemos un fragmentito, el tráiler, de Días Mejores. Ha sido duro para todos, pero también ha sacado lo mejor de nosotros. El problema es que nos encanta regodearnos en el drama para que nos acaricien el lomo. ¿Quién empieza? Hemos pasado una pandemia mundial. Yo casi no duermo, tampoco descanso. Y si esto fuera poco... Así que haces de terapeuta, ¿no, Blanca? Sí. Una terapeuta que lleva un grupo que trabaja con personas que han padecido, bueno, han perdido una pérdida importante en su vida. Sobre todo son gente que ha perdido a su pareja y se han quedado solos con los hijos. O sea, eres la doctora Laforet. Exacto. Se llama Soledad, curiosamente. Una persona que está siempre acompañada y acompañando y se llama Soledad. Sí. No sé qué querías contarnos, David, de la serie de Días Mejores. David, tú sí la has visto entonces, ¿no? Hombre. Yo sí la he visto. Es que le entro en el sueldo a él, ¿eh? Claro, claro. Puedo decir que se ve a Blanca Portillo disfrutar como si fuera una jefa de pista de círculo, ¿no? Como el centro de atención de esos personajes que giran y se le ve disfrutar manejándose cotarro, Julia, arriba, abajo. Y luego, claro, llegan sus escenas personales con su marido en su casa con su pérdida y ahí sale la parte dramática emocional del personaje de Laforet. O sea, que tiene esa doble cara. Eso puedo decir de la serie de No Blanca. Es un poco así. Sí, es verdad. Y yo creo que esa es la dificultad del personaje, ¿no? Y de alguna manera hace como hacemos los actores. Ella se pone su traje de profesional y no deja que nada de su vida privada se trasluzca e intenta estar siempre tranquila y manejando, como tú dices. Pero luego, claro, en su vida privada se quita el traje y ahí tiene sus cositas, la pobre. Supongo, Blanca, que habrás aprendido cosas sobre salud mental haciendo esta serie, ¿no? Lo digo porque la serie lo que haces es poner en primer plano eso, la salud mental, ¿no? Sí, yo soy usuaria, ¿eh? O sea, yo voy a terapia. ¿Tú vas a terapia? Sí, sí, lo digo además desde hace mucho tiempo y lo llevo a gala porque creo que es una cosa de la que hay que hablar además. Pero antes igual no lo hubieras dicho. Sí, sí, sí. Es que yo ahora me estoy quedando de verdad con la sensación agradable de que casi todo el mundo al que entrevisto de todas las disciplinas, deportistas, actores, cantantes, es que sin preguntar directamente, que tampoco tengo por qué porque es demasiado íntimo, pero te confisan lo que tú mismo acabas de decir ahora porque has querido. Yo he ido a terapia. Sí, sí, sí. Hay algo que se ha roto afortunadamente para bien, ¿eh? Claro, hombre, a lo mejor no lo tienes por qué contar porque forma, como tú dices, parte de tu vida privada, pero creo que vivimos tiempos en los que sí que hay que decirlo porque no es nada malo, porque no es nada que haya que ocultar, porque todos necesitamos que nos ayuden, porque todos a veces somos incapaces de manejar lo que nos ocurre y un terapeuta lo que hace es darte herramientas que eso es lo importante para que puedas rehacerte o reconstruirte o curar heridas que creías que ya tenías curadas y no las tenías curadas o, en fin, quitarte dolores ahí que están inquistados. Cuando tenemos una enfermedad vamos al médico a que nos curen. Pues cuando tienes un problema en tu corazoncito, en tu alma, en tu cabeza, pues tenemos que ir a un especialista que nos ayude a curarnos. David, has preparado como siempre cuatro o cinco pinceladas de la carrera de Blanca Portillo. Sí, no podemos eludir que a pesar de los pequeños papeles que hizo al principio de su carrera, la que le dio a conocer, la mencionaba un oyente, fue la Carlota de Siete Vidas. Venga, mujer. Laura, no lo entiendes. Yo solamente quería causarles una buena impresión a los padres de Gonzalo. Sí, impresionarles les has impresionado. Bueno, y por lo que me ha contado Laura, ahora se cree en que su hijo sale con Mike Tyson. Bueno, pero hablemos del prestigio, no solo de la fama, ¿no? El prestigio vinculado a la televisión llegaría mucho después cuando aprendimos que las series también eran productos de solidez, ¿no? Acusados, sé quién eres o comedias abiertas como el chiringuito de Pepe, pero hace unos años el prestigio era del cine. Yo todavía recuerdo entre la profesión las caras de asombro cuando Pedro Almodóvar anunció que ella iba a ser la Agustina de volver. Mi madre se fue a vivir con mi tía Paula porque mi tía no estaba buena, pero nunca dejó a mi padre. Se dividió entre las dos casas. Tú no puedes saberlo porque no estabas allí y prácticamente no tenías contacto con tu madre desde hacía años. La de veces que le he oído quejarse de que pasabas de ella como de la mierda, con esas mismas palabras. Y lo bordó, claro. Esta fue la segunda nominación de Blanca Goya después del Color de las Nubes, la tercera fue con otro drama, en este caso con Gracia Queregeta, si antes discutía con Penélope Cruz, ahora en Siete Mesas de Villar Francés pues con Maribel Verdo. Antonio hubiera hecho cualquier cosa por mí, pero ni él movió ficha ni yo moví ficha y tu padre nunca se enteró. ¿Y sabes por qué? Porque era tan soberbio que no se le pasó por la cabeza que yo pudiera querer a otro hombre más que a él y mucho menos que pudiera dejarle. Sí se le pasó. No se le pasó, Ángela. Es más, lo sabía. ¡Venga ya! La triste, El patio de mi cárcel, Invisibles, muchas películas han ido a seguir inventando este prestigio de Blanca Portillo y de la cuarta nominación hace un par de galas pues salió... Llegó el Goya, claro, claro. Llegó de la mano de Invisiar Boyain y de aquella encarnación impactante, ¿no? Sí. De Maisha Belasa. ¿Te parece normal eso y mirar debajo del coche? Y las pintadas, los silencios, las miradas, que tu primo que está en el ayuntamiento de Legorreta no condena el asesinato de su propio tío, las amigas que nunca sacan el tema, nada es normal. Pero hay futuro, en lo que queda de año nos espera otro papel que puede ser de esos que incluyamos en el resumen dentro de diez años, por ejemplo, ¿no? Va a ser Teresa, Teresa de Jesús. Teresa de Jesús. Es la nueva película de Paula Ortiz. Menudo reto, ¿no? Blanca. Con lo que eso pesa, ¿eh? Es un... Solamente dices el nombre y la espalda te hace como... ¡Bum! Por todo, por quién era, quién fue, por quiénes la han interpretado, por... En fin, esto es como... Es una losa que se te cae encima. Yo creo que hemos hecho un trabajo honesto y bonito y tengo muchas ganas de compartirlo, la verdad. Mañana creo que te dan el premio Corral de Comedias, ¿no? En el Festival de Almagro, creo, ¿no? Es mañana, ¿no? Sí. Esta noche estrena la serie, la segunda parte y mañana premio. Sí. ¿Ya sabes qué te vas a poner? Pues... No, es broma. No, no, sí, sí lo sé, sí lo sé. También es un lugar donde yo me siento muy en familia, en Almagro. Para mí Almagro es un sitio muy importante en mi carrera, en mi vida y en mi gusto por el teatro. Así que de alguna manera voy a estar allí con mis amigos, me pondré mona porque cuando vas a celebrar tu cumpleaños es que te ponen mona. Bueno, ese premio es un símbolo de los casi 40 años de teatro, ¿no? Desde las primeras bodas de sangre que hiciste con 21 años, ¿no? Una niña eras cuando hiciste bodas de sangre. Recién salida de la escuela, o sea, recién parida. Según salí de la escuela, ¡pum! Ah, sí. Entre... Bodas de sangre. Bodas de sangre, sí. ¿Qué piensas cuando te acuerdas de La Blanca Portillo de 21 años en el escenario haciendo bodas de sangre? Pienso que era una descerebrada. Sí. Y que era muy ingenua y muy ignorante porque ella creía que podía con todo. Tenía... No era tanto valentía como una osadía salvaje. Ella creía que podía hacerlo todo y luego con los años te vas dando cuenta de lo difícil que es esto y sobre todo aguantar y mantenerse y crecer. Entonces ahora sí que sé que hay cosas que no haría y no podría hacer pero antes no. Era así de ingenua y de idiota. No, pero qué bien, ¿no? ¿No recuerdas con añoranza la osadía de la juventud? No. No, porque ya te digo que no creo que fuera... Se sufre más con el paso de los años. Ya, pero yo sigo atreviéndome a cosas y con mucha más conciencia. Ah, bueno. Si te atreves, vale. Entonces, claro, sigo siendo... ¿Dónde hay un charco? Pues allí me meto. Siempre que sepa yo que puedo nadar. Quiero decir, hay agua, puedo nadar, llevo yo mis aletas, voy preparada, hay riesgo, pero bueno, con conciencia. Antes no. Te voy a enseñar uno. Perdón. David. No, le iba a preguntar que si lo de Atreverse, como ha dirigido teatro y muy bien, si va a haber dirección de cine. Pregunto. Pues es otra de mis cosas que quiero hacer. Sí. En el futuro. Y hablando de charcos en el que meterse, te iba a preguntar cómo estás viviendo la precampaña electoral. Si estás interesada o no en la evolución de las encuestas. Lo digo porque, no sé si notas movilización entre los miembros de la profesión, entre actores y actrices. Estamos todos muy nerviosos. Ya. Y muy preocupados. Porque yo creo que el sector cultural siempre sale mal parado. Y tenemos un poco, un cierto miedo de ver qué es lo que ocurre. Eso es la sensación que yo tengo. Se supone que entonces habrá movilización para ir a votar. Pues espero que sí. Yo creo que sí. Yo lo voy a hacer. Tengo que votar por correo porque desgraciadamente ya me había sacado las vacaciones, las pocas vacaciones que tengo. Pero sí, claro que sí. Yo creo que además en este sector, por lo menos, igual estoy exagerando y generalizando, pero creo que solemos ser bastante activos en ese sentido. Pues muy bien, te seguiremos viendo porque por lo que me ha pasado David Martos, tienes un programa de actos y festejos y de estrenos que vamos, entre una serie, creo que hay otra serie, La Ley del Mar en RTVE española. Sí, acabo de terminar de rodarla. Por eso. Contosar otra vez, creo. Sí, esa es otra alegría muy grande. Tienes otra película, también haces un papel en la película de Rodrigo Cortés, ¿no? Efectivamente, que ya ruedo, pues la semana que viene, creo que es, cuando me toca. Ojo la que produce Martín Scorsese, ¿eh? Sí, eso me encanta. Yo espero que firme las nóminas. Ah, ¿quieres verlo? Me encantaría tener una nómina firmada por Martín Scorsese. Hombre, espero que puedas conocerle. Bueno, cuando estrenes alguna de las dos, te vienes y hablamos otra vez. De acuerdo, de acuerdo. Blanca Portillo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer muy grande. Adiós, David. Un beso enorme, hasta mañana. Noticias son las 6, 5 en Canarias.